Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy con otra colaboración super inesperada que nos están saliendo estos últimos días. O sea, bueno, esta sí, la verdad, salió ya más de hace una semana. No sabía que había salido porque de verdad que nunca, nunca se me hubiera ocurrido porque es Sam Smith featuring Aitana. La canción se llama Like I Can, de verdad, que emoción porque bueno, exacto, estaba viendo el canal últimamente, ha sacado casi que puras colaboraciones así super inesperadas pero maravillosas, ¿no? Bruno Mars con Lady Gaga, Lisa con Rosalía, Kenya con Steve, o sea, y después se viene Kenya con Belinda, de verdad que estamos en momentos espectaculares para colaboraciones inesperadas, sorprendentes y como que, ah, como que esto no lo teníamos antes en nuestras vidas. Así que estoy como que con esas mismas vibras, con esto, esto es nada más, creo que es un lyric video tal vez, no hice el lyric video, pero parece, parece ser que sí te da como que la letra. Este, si no, igual es el audio nada más. Pero sí, Sam también ha estado, porque bueno, claro, tiene la canción que tuvo con Anita en Funk Revolution también, así que se está metiendo bastante como que con, con, con la cultura latina, así que, o en español obviamente, o hispano, hispano-lande mejor dicho, porque obviamente Aitana es de España. Este, pero no vemos nada, así que nada, vamos ya a ver cómo es la canción. Uy, empieza con Aitana, y empieza en español, es en español, yo pensé que tal vez ella le iba a cantar en inglés. Ah, es que es la canción, Like I Can, pero en español, ya yo decía, como que me suena demasiado. O sea, yo pensé, no estaba segura si era o no, pero sí, claro. Pero en español. Wow, es demasiado Aitana, me sorprende. Una buena sorpresa. Ah, qué amor. Ok, es en inglés. Uf. 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 Aquí ve la parte con Mike Delta. Uf. Uf. Me encanta que sí, que sea como, literalmente, un doeto en spanglish. Sí, está armonizando. Está cantando en inglés. Sí, está armonizando. ¡Vamos a ver! ¡Foto! ¡Ay, que de vida en español! ¡Foto! Donde estaba Jordan Smith, que la cantan en las batallas y es tremenda, ¿no? Y por eso siempre como que la relacionas y por eso me tardé un poquito, pero literal es como que empieza, aunque sea en español, que empiece en español, lo agarras de una. Pero qué bello como que la forma en que decidieron colaborar con la canción, porque definitivamente la hace más, la fresca, como que la vuelve a renacer, a pesar de que la canción es actosa, es una canción que se escucha bastante igual. Darle este spin en Spanglish es como que darle vida otra vez. Y que Aitana, a pesar de que sea nada más featuring, participó un montón cuando cantaron juntos, bello, de verdad, pero me encanta exacto que empiece todo como que en español, después entra Sam otra vez como en inglés, sonando espectacular. Bueno, porque la voz que tiene, este, no, es impresionante en sí. Y después que, exacto, están cantando los dos juntos en inglés y después termina en español, o sea, de verdad que se puede decir, ¿qué se puede decir? Este, de verdad que es muy, muy, muy impresionante, muy inesperado, pero una sorpresa bastante maravillosa. Y nada, chicos, esta fue mi reacción a la nueva versión de Like I Can, que nos trajo Sam Smith featuring Aitana. Espero que les haya gustado. Dejen pasar en los comentarios. A ustedes, ¿qué les pareció esta nueva versión de esta canción? ¿Qué les parece la canción en sí? Si son fans de Sam Smith y no conocían a Aitana y ahora la están conociendo por Sam, o viceversa. La verdad es que no sé, yo sé que Sam es muy, muy, muy famoso. Aunque para mí, Aitana también es muy, muy famosa, pero uno nunca sabe, ¿no? Tal vez no conocía a Sam, o no conocía la canción. Este, y la están conociendo ahora por, eh, con esta versión. También pueden encontrar en estas redes sales y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!